¡Suscríbete al canal! ¡Un balón templado! ¡Un balón templado! ¡Un balón peligroso! ¡A la par que desilusionante! ¡Juanfran! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Intenta la genialidad! ¡Dentro de Fábregas! ¡La falta de opciones no ha sido el problema! ¡Es que a ese centro le ha faltado calidad! ¡Arébalo! ¡Bereira! ¡La juega arriba en largo! ¡Ses Fábregas! ¡Intenta conectar con los hombres de arriba! ¡Una muy buena parada! ¡Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto! ¡Será el primer saque de esquina! ¡Ah, pero lo que está en la lluvia! ¡Ah, pero lo que está en la lluvia! ¡Qué haces! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Dentra! ¡Ocasión de disparo! ¡Uf! ¡Pero cómo te salvas, hijo de mi vida! ¡Gran disparo! ¡Pero sin suerte! ¡Cómo te salvas, Diego! ¡Gran disparo! ¡Nolito! ¡La recupera! ¡David Silva! ¡Balón templado! ¡Menudo disparo! ¡Esa pérdida ha podido costarles muy cara! Se ve una cosa. Tenía la intención de robar la pelota y la defensa le echó una bonita con ese pase. Pero aún así había que estar ahí. ¡Ojo, eh! ¡Se espalda! ¡Hay claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Me gusta! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Y la juega a la banda! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡Corner! ¡La defensa estuvo muy bien! ¡Muy bien! Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. ¡Busca a los hombres de delante! Sergio Busquets. Pereira. Consigue efectuar el pase. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Pereira. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Hizo bien en ver el pase, eh. Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Álvaro Pereira. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. La controla Morata. Juanfran. ¡David Silva! ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Balón templado! Sacarán desde la línea. ¡Balón templado! Iniesta. Habrá saque de banda. Arébalo La pelota traspasó la línea Y ni está Pasa hacia el costado Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Busca el disparo Qué providencial parada Es increíble que haya conseguido Suena el silbato Que marca el final del primer tiempo Buen trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido además bien los ataques del rival El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad Están haciendo cambios ¿Están haciendo cambios? Vamos con el segundo tiempo España Para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Sí, es verdad Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar No se ha faltado No se ha faltado Sesc Pase genial Dentro de Juanfran Para desesperación de su rival El balón ha entrado Gol ¿Qué pasó? ¿Hice gol? Uy, como así no me enteré ¡Por fin consigue marca! Ha aprovechado muy bien el espacio en el área Y es muy difícil que falle a esas ocasiones Lo hice mirando el mando No, digo yo que yo tenía unos cositos España Se pone por delante 1-0 Bueno, ya van 1-0 Y en mi opinión te digo una cosa Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario La cuelga rápido ¡Bolón templado! Ha sido ver el hueco y colarla por ahí ¡Tiene espacio para tirar a puerta! La pone rasa ¡Qué buen control! ¡Oh, no! ¡Consigue salir! Juanfran Que ya ha dado un pase de gol hoy España Aún no ha movido el banquillo Mete bien el pie Y la roba Otra vez se la lleva en Iván Se las ha apañado para conseguir espacios Parece que sí, que hay contacto Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Hay alguna protesta Pero al final es saque de puerta Esa es la penalti, ¿no? Esa es la penalti, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Jordi Alba Y la juega la banda ¡Va a golpear! ¡Sale de la presión! ¡No! ¡Demasiado fuerte! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cabani! ¡Uruguay! ¡Ha tenido una potra increíble! ¡Bien jugado, chaval! ¡Perfecto, eh! ¡La verdad! ¡Fantástico! Una gran entrada bajo muchísima presión Me quito el sombrero, eh Puede haber evitado tranquilamente un gol Buen balón al área ¡Y ni está! ¡Balón templado! Solo restan 10 minutos España ha marcado al comienzo de los segundos 45 minutos Lo que les da ventaja de 1-0 Arébalo Mete un centro rápido ¡No! ¡Yo no voy a tener que ver las piernas! ¡Ay, no! ¡Cómo regala el balón! ¡No, no! ¡Va a meter un gol por ahí! ¡David Silva! ¡Tiene que probar algo distinto para llegar arriba! ¡Viva! 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 El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo Bueno, Diego Pita el árbitro Termina el partido Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable No han estado precisamente cerrados de cada puerta Pero aseguró en la segunda parte Ha acabado siendo absolutamente decisivo Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Ya me gusta jugarlo al cambio No sé a ti Mira, posición del balón Tengo 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 posición del balón